¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hace unos cuantos días le hice una pequeña broma a mis primos y a mi hermano que también estaba ahí. Pues más que nada nos habíamos reunido para ayudar a Chucho en una tarea que él tenía. Así que ya justo antes de irnos pensé rápidamente y decidí hacerles creer que los iba a encerrar. Solo para ver de cómo reaccionaban, ¿verdad? Pero salí súper insultado. ¡A la verga, mi madre! ¡Venga, perro! ¡Ya la tengo a tu puta verga! Que pues la verdad les entiendo porque yo los encerré y se creyeron de que los iba a dejar bastante tiempo, pero no fue así. Que bueno amigos, les invito a que dejen su like, se suscriban al canal, dejen su comentario y sin nada más que decir, les dejo con la bromita. ¡Bye! ¡Sí! ¡Sí, no está grabando y no está! ¿Cómo no? ¡Pinche gas coño! Ya lo encerré y el gas no se escucha. ¡Aquí se me va a quedar! que no se calla cállese aquí lo vas a dejar puto si no ya no vas a hacer nada eso se le llama estrategia no ni merga 40 pesos puedo salir pinche gas que no se va se que te viene a rellenar voy a volver con una hora uy cuidado que me voy volando y que tiene que se vaya me quieres ver la cara de estupida ya sabes como era de margada me da igual ve bolita abro me echa una mierda en alberca tomalo o dejalo que buen servicio dos un dos porque me grabas gay ven tía ese chamaco pendejo no esta grabando no esta grabando no esta grabando nada para hacer este pinche video porque su canal no es nada sin mi no porque se va a ir abrigado carrosa 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 ¡Abre ya! ¡Pum! ¡Abre ya! ¡Abre ya! Sí, sí, ya estás de puta boca ya. ¡Abre ya! Pero pues aquí no hay internet, ya me aburrí. ¡Abre ya! ¡Abre ya! ¡Abre ya! Empuja la puerta hacia acá. ¡Abre ya! ¡Abre ya! ¡Abre ya! ¡Abre ya! Empuja la puerta hacia mí. ¡Ya la empujé! ¡Ay qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. ¿Qué ibas a hacer en la silla? Y así es como termina La bromita amigos, espero les haya gustado Estamos a punto de llegar a 700 suscriptores Así que no olvides suscribirte Y bueno amigos, nos vemos hasta el próximo video Bye